Información de la selección mexicana que ya vuela rumbo a Phoenix para enfrentar este miércoles a Dinamarca. Hoy en conferencia de prensa, José Manuel El Chepo de la Torre dio carpetazo al tema Carlos Vela. Aquí escuchamos al técnico mexicano. El tema Carlos Vela, para mí ya está cerrado. Ya se habló la semana pasada, ya se explicó, él habló y está claro. No tengo ningún problema. Yo le recabo esa información para tomar decisiones. Yo no quiero a nadie a fuerza. Voy a repetir otra vez lo que he mencionado desde el inicio. Yo no quiero a nadie que venga a fuerza ni nada. Aquí el que viene, viene convencido de lo que se trata. Hemos explicado con los objetivos muy claros, ante todos ustedes, de lo que tratamos de hacer para lograr los objetivos. Y creo que el tema de Carlos Vela, para mí no vale la pena hablarlo. No vale la pena porque tengo un equipo con el que tengo que trabajar para prepararlo para un compromiso, primero con Dinamarca, que nos va a ayudar para la preparación al partido con Jamaica. Respecto al juego ante Dinamarca, José Manuel de la Torre es claro, le importa el funcionamiento. Siempre con miras a los partidos eliminatorios. Entonces, cualquiera puede jugar. Tenemos pocos partidos de preparación, vamos a tener muchos partidos de competición. Entonces, tengo que aprovechar al máximo estos tiempos para ir visualizando con quiénes puedo contar. Y el hecho de que haya muchos jóvenes es porque se lo han ganado también. No es una fecha FIFA y eso también abre más posibilidades, no tener a los que juegan fuera del país para llamar a los que están acá. Entonces, todo eso hay que aprovecharlo al máximo. Los ojos del trilla están puestos en Jamaica, primer rival del hexagonal final, próximo 6 de febrero en el Estadio Azteca. Sus condiciones son, creemos que son similares a lo que nos podemos enfrentar, sobre todo en nuestro primer partido contra Jamaica. El partido se debe tomar con seriedad, así lo explican los seleccionados. Estaba agradecido por esta oportunidad y bueno, iban a verte, les respondo. ¿Cómo te recibieron los grandes? Bien, es un buen grupo, te acoplas rápido y bueno, ahí vamos con todo. Pues todo tiene su dificultad, pero como te digo, nada es imposible y yo lo que quiero es buscar un lugar y pelearlo. Sí, hay mucha competencia, pero como te digo, me pongo las manos de Dios, voy a trabajar al 100% y aprovechar las oportunidades. Por otra parte, jugadores como Fernando Arza y Cirilo Saucedo buscan ganarse un puesto. Sí, siempre se extraña, por supuesto, estar en partidos internacionales con selección mexicana es algo que representa mucho para mí, así es que hoy que estoy regresando, pues lo estoy disfrutando al máximo. Pues de competir, sí, el cuerpo técnico decidirá, pero para competir a nadie le ponen un alto. El 2013 para la selección mexicana comienza este miércoles, enfrentando a Dinamarca en Phoenix.